Tomamos el contacto con Mario en la Fiscalía de Homicidios. Mario. Llamaron por una violencia de género y atendió a una mujer y llamó a un hombre. Irónico. ¿Qué piensa de las declaraciones del jefe? En este momento están los papás de Florencia haciendo declaraciones, Cristina y José. No, parece que no es padre, no es abuelo. ¿Cuál era la relación de ella con Arancibia? ¿Qué nos puede contar papá, mamá, que quieran hablar? No sabemos nada. ¿No lo conocía? ¿Ustedes han podido aportar algún dato que crean importante en esta causa? No, no, no sabemos nada. Las amigas de Florencia lo conocían a él. Ahí va a hablar el abogado. No, no con el abogado, usted no quiere hablar nada.